Liturgia de las horas. Oración de la mañana. Laudes. Sábado de la segunda semana de cuaresma. Segunda semana del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Higno Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios. Dadme esas lágrimas vos, y tomad estos pecados. Yo soy quien ha de llorar, por ser acto de flaqueza, que no hay en naturaleza más flaqueza que el pecar. Y pues andamos trocados, que yo peco, y lloráis vos, dadme esas lágrimas vos, y tomad estos pecados. Vos sois quien cargarse puede, estas mis culpas mortales, que la menor de estas tales, a cualquier peso excede. Y pues que son tan pesados, a que estos hierros, mi Dios, Dios, dadme esas lágrimas vos, y tomad estos pecados. Al Padre, al Hijo, al Amor, alegres cantad, criaturas, y resuene en las alturas toda gloria y todo honor. Amén. Salmo 91 Antífona Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Cántico de Deuteronomio Antífona Den gloria a nuestro Dios. Escuchen, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped, voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor sólo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den gloria a nuestro Dios. Salmo 8 Antífona Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Lectura breve. Isaías capítulo 1 Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen lo que es justo, hagan justicia al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Entonces, vengan y litigaremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico Antífona Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado Hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Preces Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo, nuestro Salvador, y supliquemosle diciendo, Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos, para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos, y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura, y da vida eterna, y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros, tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que por medio de tus admirables sacramentos, nos concedes participar ya, desde este mundo, de los bienes celestiales. guíanos tú mismo en el camino de la vida, para que alcancemos un día aquella luz en la que habitas con tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.